Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miguel, pues nada, aquí estamos para reaccionar a los últimos estrenos de la semana, en este caso esto tiene nada, un día, dos días creo que es, es la nueva canción de Marc Anthony. Marc Anthony nos presenta Mala, es una canción donde presenta la fascinación y el desamor, es un tema muy recurrente en las salsas, porque esto va a ser una salsa pero fijo, ¿vale? El videoclip protagonizado por el puertorriqueño bajo la dirección de Carlos Pérez de Elastic People, muy conocido Carlos Pérez en los videoclips que hace, tenemos imágenes que enuncian el tema que canta el engaño por la belleza de aquella mala mujer. Bueno, pues nada, vamos a verlo, recordamos que Marc Anthony está a punto de cumplir, creo que si son los 30 años o 30 o 20 años de carrera musical. Ahora, mira, ahora me he quedado ahí, diría que son más de 20, pero bueno, así es, dentro de nada, para veranos de 2022 va a sacar un nuevo disco y todas estas canciones que estamos poniendo en el canal son adelantos de ese disco que va a sacar, que pues va a ser para eso, para verano de 2022. Y nada, suscríbete, dale like, toca la campanita, por aquí os dejo mis redes sociales y vamos a escuchar esta salsa, me encantan las salsas de Marc Anthony, me encanta Marc Anthony, puertorriqueño, por supuesto. Dentro vídeo. Además los vídeos no tienen desperdicio. Espero que me lo deje poner porque últimamente estoy teniendo muchos problemas para poner los vídeos nuevos. Vale, bien. Así tal y como está empezando la canción, rápidamente, rápidamente, tú aquí todavía, porque sabemos que es Marc Anthony y Marc Anthony normalmente hace salsas, ¿vale? Pero también tiene algunas canciones de reggaetón, también tiene bachatas, pero tal y como está entrando, creo que va a ser una salsa nueva, o sea, una salsa más de corte, más novedoso. Ya simplemente por los sonidos que está metiendo, si es una salsa, que yo la canción no la he escuchado todavía. Pero... Yo te di mi corazón y mis sentimientos, yo me enamoré de ti, desde el primer momento, también sentí... Ahora sí que lo puedo decir, que es salsa. Que algo faltaba, tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. ¿Qué tal? Aquí ya podemos decir que va a ser salsa. ¿Por qué? Porque ya están los bongos por ahí, toc, 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 toc y después tenemos esa huira. La huira normalmente está asociada a la bachata, pero en la salsa también, sobre todo en la salsa que hace Marc Anthony, que es puertorriqueña, como que tiene ese instrumento que está más asociado a la bachata, normalmente, ¿vale? Pero ese instrumento está en muchos, 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 muchos estilos latinos. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Baila. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. La clave clarísimamente, es una salsa que tiene, pues eso, el patrón rítmico de la salsa se llama la clave. Y la clave suele estar acompañada, pues eso, de los bongos, suele tener trompetas, suele tener vientos, suele tener alguna guitarrita más acústica. Y después, el huira, o el huiro, que es muy, muy, muy característico. Y la clave tiene, pues eso, cuatro compases. Muy sencillo de entender. Cualquier persona que escuche esto, sabe que es una salsa. Dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío, ay, yo. Y ahora me di cuenta, que no valió la pena, estar contigo, si tu corazón no es mío, tú me saliste... Se acaba de hacer una referencia a sí mismo, ¿eh? Que dice, ahora me di cuenta que no valió la pena. ¿Por qué? Porque él tiene una canción que es la que le catapultó, que fue la de Valió la pena. Entonces, él está haciendo paráfrasis sobre sus mismas canciones, porque ya es una cosa muy recurrente. Ya hace desde mucho tiempo, diez años para acá, que los artistas que son más antiguos, como puede ser Marc Anthony, que Marc Anthony tiene una carrera impresionante, se haga autorreferencias de canciones dentro de las suyas. Mala, mala y cara, tú me saliste mala. Tiene punch, ¿eh? Mala, mala y cara, tú me saliste mala. Mala, mala y cara, tú me saliste mala. Mala, mala y cara. ¿Te va a gustar? Muy clásico de Marc Anthony esto. Los vientos. Y ahora me di cuenta que no valió la pena. Y estar contigo creo que es otra canción, que es otra salsa que tiene, ¿vale? O sea, se referencia dos veces. Pero aquí hemos visto una cosa que es marca de la casa de Marc Anthony, muy marca de la casa. Cuando hace y coge y deja la clave y le mete los vientos. Esto lo hacen todas las salsas que tiene, en todas. Entre otras cosas porque esto es muy de salsa. El coger y hacer, digamos que entra la canción, tiene un desarrollo, le mete el estribillo y después de ese estribillo coge y como que deja la clave sonando, sin letra, metiéndole unos vientos. Esto es muy de salsa, muy de salsa puertorriqueña, por cierto. Aunque en la salsa clásica también pasa mucho. Y sobre todo es marca de la casa de Marc Anthony. Esos vientos, porque no sé exactamente qué viento es. Yo ahí no sabría si es... A mí me parece que es un trombonávara, pero no te lo podría decir a ciencia cierta. Pero ese tanananan, tanananan, fijaros que lo tiene en todas las salsas. ¡Te gusta! Esto lo voy a poner a la hipoteca. ¡Todo chido! ¿Eso es pre-abolar? ¡Eso es pre-abolar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eso es? ¡Otra vez! Muy marcador. ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Ay, mala! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala! ¡Mujer inclata! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala! ¡Mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Mala! Pero que buenas las salsas de Marc Anzoni, por favor. Marc Anzoni tiene un tratamiento musical y un oído como el que no tiene nadie. Tenemos que ver una cosa, la salsa es un estilo musical que, a ver, no es que esté en declive, pero no es uno de los que mayores artistas tengan. O sea, hay muchos artistas que hacen salsas, pero conocidos conocidos que hagan salsas, que sean salseros, muy pocos hay. Y aquí tenemos a uno que está pegándose con el mundo entero para que la salsa no se pierda, que es Marc Anzoni, que está ahí como el llanero solitario. Y hace unas salsas con una producción buenísima. Y un muy buen vídeo. El vídeo es muy, 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 muy original, muy, muy bonito. En fin, habla de eso, habla de la fascinación por una mujer bella y que hay desamor y se queda pelado. Todos estos icónicos se ven bastante bien reflejados en el vídeo. Ya lo he dicho, Marc Anzoni es, sin duda alguna, si Romeo Santos es el rey de la bachata, Marc Anzoni, sin duda, a día de hoy, quitando los clásicos, porque si nos tenemos que ir a pegar con los clásicos, Marc Anzoni... Pues no, pero a día de hoy, en el 2021, el rey de las salsas, Marc Anzoni, entre otras cosas, porque no hay muchos más que hagan salsa. Salsa buena, que sean salseros, que se dediquen a esto, que después tengan más cosas. Por ejemplo, Marc Anzoni hace, lo que he dicho antes, también tiene bachatas, también tiene, por ejemplo, la de Adicto, que sacó con Ozuna, creo que era. No, me he colado, porque no es de Marc Anzoni esa bachata. Pero bueno, tiene otras bachatas, ahí me he colado, me he colado, perdonadme. Pero, tiene bachatas, tiene canciones de reggaetón, tiene colaboraciones, la mejor colaboración que ha hecho, sin duda alguna, en los últimos tiempos, que es la que hace con Maluma, de Felice los Cuatro, que convierte en una canción de reggaetón en una salsa, buenísima, y está ahí pegándose a caballo solitario, él, pum, contra el mundo entero. Pero si tuviéramos que compararlo con salseros de la vieja escuela, perdería contra muchísimos, ¿eh? Pero contra muchísimos. Palabra de Miner.